No importa si vale uno si vale dos, si vale tres, de la familia de los ánex, de los reyes, pero que solo es lo mejor Serena Morena, bella es mi princesa, Serena Morena, ole mi mario que es la Ronea Es una boda gitana, con almendras por el suelo Porque el mario y el primo coco, están contentos, brindamos por los novios La nena quería un rey, la baraja tiene cuatro, no es rey de oro ni rey de bastos Ayer mi mario el rey gitano, mi compadre mario quería un rey, no son dos ni tres ni cuatro No es de espada, no es de bastos, ayer es el príncipe gitano, con los zapatos de tacón Baila Montpellier, pero que baila mi taracón, achiribi achiribi bombón, bombón Baila con arte, como baila la serena, al baile de las sirenas Y las estrellas fugaces, en la que adorla la luna llena Camina, 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 tela, camina, tela, camina, tela Esa le compare, Mario, Mario Reyes Vamos a brindar, por el amor del mario y la serena Pero que vamos a cantar, y el baila Hoy vamos a emborracharnos, por esas dos bellezas La castilla está bailando, la rumba que yo le traigo Los kikimaya están cantando, nosotros nos emborrachamos Mi compadre mario quería un rey, no son dos ni tres ni cuatro No es de espada, no es de bastón, allí es el príncipe gitano Con los zapatos de tacón, baila Montpellier, pero que baila mi taracón Achiribi achiribi bombón, bombón, bombón Baila con arte, como baila la serena, al baile de las sirenas Y las estrellas fugaces, en la que adorla la luna llena No importa si vale uno, si vale dos, si vale tres Aquí en la boda de la serena y mi Mario, nos emborrachamos hasta el amanecer No importa si vale uno, si vale dos, si vale tres De la familia de los ánex, de los reyes, pero que solo es lo mejor Serena morena, bella es mi princesa Serena morena, ole mi Mario que es la ronea, ronea Un, dos, tres Eh, 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 una boda gitana Eh, 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 una boda gitana De los ánex, de los ánex, de los reyes De los ánex, de los ánex, de los reyes Baila la nena, baila la nena, gitana canatera Baila la nena, baila la nena, gitana canatera Canti, canti, lo baila la gatti Ah, canti, canti, lo baila la gatti Al son de Kiki Maya Eléctrico Vámonos pa' allá, mi gente Pero que para el conche, conche y los padelos Pero que para el conche, compay Para el conche, conche y los padelos Que yo me quedo ya en la boda de mi Mario Baila con arte Como baila la serena Al baile de las sirenas Y las estrellas fugaces En las que adora la luna llena Canti, 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 canti Canti, 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 canti Con Kiki Maya